La primera pregunta que te hago, Nacho, te la dejé caer ayer y para entrar en el debate. Y si esta es la temporada en la que Rick Barnes va a llevar a Tennessee a tocar chapa o pelo, como... Y si es esta la temporada. Cuidado, y le hemos dado palitos a Tennessee en el pasado, que cuidado, que aquí, porque Canek muy bien, pero no están jugando a lo que normalmente solían jugar. Pero a mí, tío, te lo dije ayer y te dejo hablar ahora, me parece un equipo que las debilidades que le hemos notado son muy fáciles de solventar. Porque si el problema es que se tienen que poner las pilas en defensa, eso no es problema. O sea, con Rick Barnes, con Ziegler, con Vescovi, con jugadores que llevan ahí toda la vida, en ese sistema, y ya se vio un poquito en el partido frente a Illinois. Y claro, si la debilidad del año pasado era que le faltaba anotación, es que tiene a Canek. Es que me parece un jugador tremendo para el sistema de Illinois. Un jugador que no necesita amasar la bola demasiado tampoco. Yo creo que también tienen que aprender en ataque a que Canek sea el ejecutor. Que no sea él necesariamente el que cree. A mí, tío, fíjate, la primera vez, un equipo, lo voy a decir ahora, un equipo que siempre me ha entrado por el lado malo en sí. No sé por qué, históricamente. Y es la primera vez que estoy pensando, oye, pues, y sí, y sí, amigo, vemos a Rick Barnes y hay una Final Four. ¿Por qué no? Que la gente vote. Que ponga comentarios. Erwin Hidalgo, por favor, manifiéstate si sigues con nosotros. Yo, ayer me lo vendiste y te dije, es cierto lo que dices, ¿no? Pues es que hay una losa histórica, hay una losa histórica con Rick Barnes y todos sus equipos. Es la mentalidad, es la mentalidad, ¿no? Desde luego, yo creo que es el mejor equipo que tiene Tennessee en los últimos años, pero de lejos. Mira que ha tenido equipos con gente de NBA, con gente de top 50 del país, top 20 del país, 14 años, o sea, yo creo que esta Tennessee, para mí es la mejor que ha tenido Rick Barnes, sin ninguna duda. Es cierto que tienen a un tipo que te las enchufa, como es Canek ahora. Pero claro, el tema es que yo este partido me gusta, lo que pasa es que al final es que dices, es que Illinois, sin Domás, poco más y sin hacer nada, se lo compitió. Es el drama, ¿no? Y Illinois al final te vuelve a meter 80. Sí que es cierto que, claro, tienen que mejorar, al final tienen que mejorar. En Tennessee, claro, evidentemente, yo el problema que le veo es que, claro, con Aguaca, con Aidu, con toda esta gente interior, ¿tú crees que van a mejorar en defensa? Porque yo creo que estos en defensa son un drama, ¿eh? Esta gente es un drama, ¿no? Yo he visto brotes verdes en Sigler y Beskobi. Sigler y Beskobi, claro, ya empiezan a ser ese... Y ojo, como sean esos jugadores de su nivel, junto a Canek, con esos tres te ganan la SEC fácil, ¿eh? Barren en la SEC. Esa dosa histórica de Rick Bars, ¿no? Pesa mucho. Claro, por eso hemos empezado diciendo y sí, y sí. O sea, es una... En condiciones normales es el equipo, el mejor equipo que tiene, porque ese equipo que ya tiene el anotador, tiene gente veterana que son los generadores, porque al final Beskobi y Sigler pueden generar. Canek Machaca, o sea, es el que te ejecuta. Luego tienen tres o cuatro jugadores de banquillo, ¿no? Waka, Jordan Gainey, que también, o sea, desde banquillo, puede ser de seis microondas que necesitan. Machac, que defensivamente es un buen jugador. Pero claro, vamos a ver. Yo sé a Jordan James, este tipo lleva toda la vida jugando aquí. Y al final toda la vida sigue siendo la clave, porque es un tipo que te puede... Es un generador, realmente. Este tipo juega de cuatro, pero llega al NCAA hace mil años siendo de base, viviendo dos metros. Y es un poco clave también, pero sí, sí, sí. O sea, tú ves el roster, tú ves el roster no, tú ves la rotación que tiene. Gente de veterana, gente de muchísimo talento, como equipo para mí es el mejor. Todavía tenemos... Es que claro, Tennessee, yo creo que es lo de siempre, ¿no? Va a estar rankeado, va a llegar a ser top 10 incluso, va a estar ahí arriba, te va a ganar la SEC, pero luego en marzo, como que cambia, ¿no? Resetean y en un partido tonto del Madness, son los primeros que no... Pero yo le veo equipos, sinceramente, Tennessee, creo que es el año en el cual se le puede exigir a Reeve Bans un Elite 8 perfectamente. Más que un Suicestine, yo le veo un Elite 8 perfectamente. Claro, claro. Se le debe exigir a Reeve Bans. Otra cosa es que en segunda ronda pegar en el petarrazo como siempre. Pero es un equipazo de esta TN, sí. Y es un equipazo que debería ir a más, pero bueno, a ver, es un equipo que todavía está por hacer, tiene que mejorar en defensa, que yo creo que es la clave para... Sí, la clave es esa. ...competir con lo que van de grandes. No la sé, que es lo grande que grandes en el marzo. Ya vendrá Tony a contarnos cómo van de defensa, pero yo quiero ver cuántos puntos promedia la defensa, porque... El tema es que no está tan mal. Si le ves el ratio defensivo, son el quinto del país. Que me sorprende. Me sorprende porque están recibiendo muchos puntos. Pero la sorpresa para mí... Dime, dime. Claro, tú lo ves. Yo le veo el partido de Wisconsin, que le meten bastante. Este contra Illinois. El partido de la octaulina, sobre todo en Atlantis, que te meten casi 90, y también uno más de 90. Y dices, hostia, pues algo falla aquí, ¿no? Que luego el partido de Purdue estuvo súper reñido ahí a 70. Claro, para que Tennessee te pueda ganar la NCA, claro, te tiene que dejar en menos de 70. Si te dejan menos de 70, pues tiene mucho camino, de hecho, para el momento, claro. Pero no, lo que te iba a decir que, claro, Tennessee, ofensivamente, ahora mismo es top 30 del país. Que es muy extraño. De hecho, estoy viendo los equipos de Rick Barnes. En los últimos, bueno, desde 2000, desde que estaba en Texas, este es solo el tercer año que tiene a un equipo en top 30 del país, ofensivamente. Claro, claro, la diferencia, ¿no? Que las meten, pero les meten. Ahora sí que las meten, pero claro, pero claro, tiene que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre los quintetos, por eso muchas veces metía a Mashak, ¿verdad? ¿Te acuerdas que decíamos por qué metía a Mashak en vez de a Ziegler y a Beskovic? Quizás también por esto, ¿no? Por ajustar el equilibrio defensivo del equipo al cual le metían bastantes. Dicen los Prinsiders, tengo puesto el Upset en segunda ronda en el bracket del Madness desde ayer. Anda, ten cuidado, David, ten cuidado. Vamos a salir arriba, ¿eh? ¿Cómo está? no deja pasar ni una, los rivales de la SEC, ¿eh?